La campaña independiente que encabeza Raúl Riva a la presidencia municipal de San Miguel de Allende vivió un fin de semana lleno de actividades que resaltaron su compromiso con la comunidad y la transformación social. En su recorrido, las integrantes de la planilla se reunieron para crear un impresionante mural urbano. Este acto político no solo busca propagar el mensaje de la candidatura independiente, sino también embellecer el espacio público y demostrar que la política puede y debe ser un motor para mejorar el entorno y fomentar la cohesión social. El domingo se celebró el foro Soñando el Mañana, que contó con la participación de más de 100 simpatizantes del movimiento. Durante este evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y sueños para el futuro de San Miguel de Allende, con una visión a 3, 6 y 9 años. Las propuestas presentadas reflejan un deseo colectivo de progreso y bienestar y subrayan la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un mejor futuro. El punto culminante de su campaña fue el acto de cierre en la comunidad rural de San Isidro de la Cañada. A través de un comunicado, Raúl Riva expresó que este evento no es casualidad. San Isidro de la Cañada es una comunidad que ha sido sistemáticamente olvidada por la política local. El fin de su campaña es tan solo el inicio de la siguiente lucha para representar a todas las personas. Visitar San Isidro de la Cañada es lanzar una señal a todas las comunidades y colonias de que están ahí para cada una, en el siguiente honorable ayuntamiento. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.